hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal familia mariscal bueno aquí ahorita iba a salir bueno tenía planeado salir el día de hoy para hacerles un vídeo pero este tenemos visita y también este ahora van a llegar mis suegros de vienen en camino vienen de méxico fueron a méxico de vacaciones y ya vienen de regreso y pues bueno pues ya no vamos a poder salir entonces ahorita nomás lo voy a grabar un poquito sólo que vamos voy a hacer ahorita voy a ir a la a cortarme el pelo porque ando bien engreñudo entonces voy a ir a cortarme el pelo aquí están cerca son de vivo y de ahí también voy a pasar a la tienda agarrar a ver si encuentro todavía periódico para hacer otro vídeo sobre de los cupones de los que sepan que yo tengo otro canal de cupones se llama cupones mariscal y ahí me pueden encontrar también voy a empezar a través de vídeos de de cupones entonces ahorita lo dejo voy a agarrar voy a agarrar el carro más que me tuve que pasquear lejos porque no había parqueaderos y éste les dejé mi parking a la visita entonces ahorita voy a agarrar el carro ahorita nos vemos en un ratito bueno ya está el carro ahorita voy a ir a a la a las cv es voy a pasar primero a agarrar el periódico y si no pues ya ni modo entonces iré a ir a la peluquería ya que está cerquitas también porque creo que ya están mis héroes como unos 40 minutos entonces lo que duro corta el pelo ya ya están aquí van a llegar aquí a la casa primero antes de ir a su casa entonces quiero porque ya si me espero más tarde ya en la tarea no podía no va a tener tiempo de ir a cortar el pelo bueno ahorita la boca grabar un poquito vale ahí discúlpense no esté si no alcanzan a ver bien porque está un poco sucio el vidrio ya que estaba lloviendo esos días pero ahorita vamos a ir a la tienda primero y lo que me gusta de aquí donde nos vinimos a vivir también que está acercas las cv es y también está acercas las la peluquería pero no hay tienda de lanza aquí lo que tiene por la pequeña nomás está una cv es el aire y la alberson el único que está aquí así de más grande ya de ahí pues tenemos que ir como a 15 minutos para ir como a la walmart y todas las demás tiendas estar y todo eso están allá también y pues bueno este ya como les dije este voy a empezar a hacer vídeos y quiero seguir haciendo vídeos solo que pues ahora no tuve tiempo de aunque no podemos salir hoy pero teníamos planeado salir y hacerles vídeos y pero no vamos a poder entonces un poquito de lo que voy a hacer el día de hoy ya pues también queremos ir a agarrar otra cámara pero pues tampoco no vamos a poder ir hoy yo creo vamos a ver si mañana vamos o otro día pero ya cuando vayamos también los voy a grabar para que ustedes estén en contacto y sepan de lo que hacemos vamos a hacer ya como tipo blogs pero este poco a poco cuando haya tiempo es que no tengo no tengo mucho tiempo también mi esposa pues también como ya trabaja no tiene mucho tiempo y pues yo también los dos trabajamos y ya pues nuestro niño pues es una mano mira con la cámara o con el teléfono que estamos grabando y este ya quiere él el el agarrar el teléfono o la cámara pero bueno aquí te voy voy a llegar a si es primero en parqueadero así ok hemos llegado ahorita estoy con ustedes ok porque ya salí de las ideas pero no hay o sea si hay periódico pero lo estuve revisando pero no traen los como se dicen los folletitos de esos de los cupones entonces por eso no no compré y compré unas cositas que están de 90% de todo lo de navidad entonces este rato a ver si hago un vídeo son poquitas cosas no compré mucho en mi otro canal pues bueno ahorita me dirijo hacia la peluquería para hacerme el corte de pelo y los peluqueros son caldienz bueno yo les digo que son árabes pero ellos no les gusta que les diga así entonces ellos dicen que son caldienz pero son a todo dar ya los conozco ya tengo varios años conociéndolos y este y abrieron su peluquería aquí apenas tiene como unos cuatro meses que abrieron una peluquería aquí donde ellos aquí en alpine entonces este hasta eso ustedes son muy buenos cortan muy bien y tiene mucha ya tiene mucha clientela entonces ahorita ya voy a ir a ver y pues espero que tengan un buen día se llama hair haircuts and shape a ver vamos a ver es que me da pena con ellos todavía es que me da pena con ellos yo quería que ahorita vamos a entrar a cortar el cabello nos dejo y bueno pues ya está ya salí de de cortarme el cabello ahora me recortó los lados arriba ya me la estoy dejando a crecer este un poquito pero este no sé que tan largo lo voy a dejar vamos a cortar los lados y pues ya entonces ahorita voy a ir a voy a ir a por un primo de mi esposa que que va a ir a la casa porque como les dije que llegaron mis sueños de méxico y pues este ahí están en la casa ahorita voy a voy a ir por él para para juntarnos todos ahí y bueno los dejo ahorita nos vemos y por donde aquí por donde él vive este hay unas hay un bueno está un lago cerca de la casa donde él sus patrones creo vive y aquí ahorita aquí en la entrada está un laguito chiquito ahorita se los voy a mostrar permíteme miren miren es un lago pequeño y creo nos ha invitado pero no hemos podido venir también a ver si luego venemos y grabo ahí también hago un vídeo este donde él vive también dice que ahí se puede pescar y se pueden subir como en unas lanchas pero ese lago ya está más grande a comparación a que ahorita miramos ese está pequeñito pero donde ya donde dice él que está está más grande y pues bueno ahorita voy a pasar por él y ya no más ahorita lo voy a llevar para ir a la casa y